¿Cuántos dejan un aplauso más fuerte a los niños? Este es el futuro de la iglesia. Increíble, ahora tenemos otra actuación, ya que vimos para los que no sabían cómo Jesús nació. ¿Cuántos no sabían cómo nació Jesús? A ver, alcen la mano. Oramos por ustedes. Ok, ahora tenemos otra actuación, no sé si ellos están listos en este momento. El tema de la obra se llama El Borrachito, así que le damos el espacio. Un día como cualquier otro. El Borrachito seguía ahí, venía a buscar su esquina, donde estaba siempre con su sed de cervezas, esperando para emborracharse como lo hacía a diario. Mira amor, ahí está el borrachito, ven. Todos los días pasan ahí, sentado, viendo su febio, tomando, pobrecito, un día va a llegar. ¡Salud! Tomamos allá de 94. El micro, veanme unos 5 pesos ahí. ¡Ay, muñeca jugosa! ¡Ay, muñeca jugosa, muñeca jugosa! ¿Trangan otra, Jervé? ¡Nadie! ¡Nadie me quiere! Hola amigo, ¿cómo se llama? Pedro. Qué gusto conocerle, mire, les vengo a hablar de que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Para qué? Para que tenga un cambio de vida, Dios no va a cambiar y yo lo voy a restaurar. Ah, está mejor tan buena, tan coronita. No, que ahí se le invito a la iglesia, si quiere, a la fraternidad cristiana. ¿Cuál iglesia? Aquí en Island, para. Ah, hijo de Paul, grita, pongo. No, hermano, no digas eso, mire que aquí, yo lo voy a restaurar, si quiere, me invito, me da su número, lo tenemos, si quiere, pero me da, eso es suyo. No, 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 no. Si lo veo otra vez, le invito, ¿ok? Ok, déjame aquí, tranquilo. Vamos a seguir oyendo esta rola, que es tan buena, ¿ok? Bueno, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Él sigue en su mundo perdido, no quiere, no hay poder humano que lo pueda convencer. Entonces, tengamos fe, estemos orando por esta alma, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes están orando ahorita por la liberación de aquí del hermano, del hermano Pedro. Hola, amigo, otra vez lo volví a encontrar aquí en el mismo lugar. Sí, así estoy todavía. Mire, le tengo, Dios tiene un propósito para usted. Claro, me gusta la arrepentía. No, eso no es bueno, a Dios no le agrada eso. ¿Qué dice? Le invito a la iglesia, pero si quiere, ¿qué dice? Primeramente, lo llevo en la casa, a que se vaya a bañar y a cambiar y a llevar ropa, ¿qué dice? Vamos. Vamos, bueno, mire, con más. Vamos, pues. Bueno, ustedes pudieron ver, ¿verdad? Que el hermano, de tanto que le insistió, pudo lograr llevarse esa alma. Ahora estamos viendo como, cuando es nuestro momento, el Señor nos llama. No necesariamente todos los que pasaron, tuvieron la misericordia. De clamar, de buscar. Gloria a Dios, hermano. Se va a decir borrachos. A ver, qué se ve. A ver, ¿qué se ve? A ver si se usa borracha. No estaba ahí. Bueno, no. No, si el hermano que pasó, por ahí, lo convenció. Ahora, ¿entre no tienen que ver este en la iglesia? y lo van a ver bien también transformado, un nuevo hombre ya para él como gloria a Dios el hermano ya no vamos a volver a ver en este esquema gloria a Dios va a llegar en este esquema muy sencillo y ahí tampoco pero mire lo que hace para donde se lo llevaron se lo llevó el hermano él a su casa a cambiar, lo van a ver en la iglesia esta noche en la iglesia estas son las maravillas que Dios puede hacer cuando nosotros hablemos el corazón al Señor vamos a ver a un hombre transformado una nueva cantura ¿cuántos creen que el Señor puede cambiar la vida de cada uno de nosotros? ¡Sí! así como miramos a la gente también afuera nosotros somos orgáncias que podemos ir a cambiar la vida mucha gente que está ahí afuera ¿Amén? ¿cuántos creen que el Señor aquí está? ¡Sí! 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 bienvenido a la casa de Dios hermano eso es una bendición tenerlo acá miren ahora por el chico diferente es un nuevo hombre hermanos aplaudan hermanos aplaudan el que ha llegado al Rey el Rey lo ha llamado y él ha entregado su vida una nueva alma dice que todos nos gostamos cuando una nueva alma ha entrado en el pueblo del Señor un fuerte aplauso hermanos para la zona 1 y ahora tenemos un otro talento muy especial amén